El manismo, para nosotros, nuestro propósito es buscar el bienestar de todos y por eso hemos decidido realizar distintos talleres con temas que ayuden a nuestros clientes a poder afrontar la nueva normalidad. Y acá temas sobre cómo diversificar nuestros negocios y pues para comentarles un poco sobre Paco y que lo conozcan mejor, él tiene más de 15 años en el sector de la banca en áreas como estrategia, finanzas y actualmente es el director de transformación digital e innovación de Banismo. Y pues tiene un licenciado en economía del técnico de Monterrey, tiene un máster en economía de University of Essex y un MBA en University of Texas. Y bueno, antes de iniciar les voy a pedir que todos mantengan sus micrófonos y sus cámaras apagadas y pues damos inicio con Paco. Paco, ¿estás ahí? Aquí estoy, Cristel. Gracias por la introducción. Buenos días a todos. Voy a compartir una presentación. Quiero confirmar que todo el mundo puede ver la presentación. Sí, podemos ver. Sí, sí, se ve perfecto. Muy bien, gracias. Pues iniciamos. Esta presentación la nombré Tiempos de Innovación porque creo que a lo largo de ella voy a tratar de empatizar la idea de que esta situación es principalmente idónea para innovar. Espero que en los próximos minutos puedan compartir esa idea con ustedes. El esquema que vamos a seguir es que yo voy a dar la presentación apoyado del PowerPoint y al término de ella vamos a tener un pequeño espacio para preguntas y respuestas. Bueno, lo primero es que entender dónde estamos hoy. Hoy estamos viviendo un contexto complejo. Hay muchas cosas que están sucediendo. Todos ustedes ya están al tanto de ellas, pero vale la pena ponerlas en un marco para entender cómo podemos actuar. Definitivamente el tema más importante en este momento es la pandemia. Eso tiene consecuencias a nivel global en muchos ámbitos, desde los ámbitos sociales, económicos, salud, etc. Y definitivamente se presenta como el mayor disruptor en este momento del entorno. Pero no es lo único que está sucediendo. Tal vez algunos de ustedes estén al tanto de la guerra comercial que había iniciado hace un tiempo atrás entre Estados Unidos y China y parecía que iba a estar en pausa, al menos durante la contingencia. Pero hemos visto en los últimos días como esto ya de avivado, incluso está tocando esferas que anteriormente no estaban consideradas en esta guerra comercial. Con acusaciones de parte de Estados Unidos sobre el manejo de la enfermedad en el caso de China. E incluso asumiendo que el gobierno tuvo una acción más preponderante en la dispersión del virus. Esto tiene impactos muy, muy grandes, no solamente entre estas dos economías, sino que todo el mundo está en medio de esta guerra. Y el caso de Panamá es muy crítico porque gran parte del tránsito que hay en el canal, que es uno de los principales motores de la economía panameña, tiene que ver con el flujo comercial que se da entre estos dos países. Bueno, estamos viviendo también un momento en el que las economías están semi-paralizadas. Hay muchas industrias que dejaron de operar, algunas que están operando con un nivel de actividad mínimo y otras que están viendo una actividad mayor, con ocurriente en el caso de Panamá, los supermercados y toda la industria alimenticia. Pero Panamá se tiene incertidumbre sobre cómo van a seguir funcionando. Las sociedades obviamente están en cuarentena. Nosotros no somos los únicos. Había alguna estadística que más del 65% de la población mundial estaba en cuarentena hasta la semana pasada. Así que estamos hablando de un porcentaje muy, muy importante de la población. Existe mucho temor entre la gente porque no hay claridad sobre lo que está pasando. Hay muchos riesgos que son percibidos por las personas y en términos generales las sociedades lo que están demostrando es que hoy tienen miedo de salir a la calle, tienen miedo de tener relaciones intrapersonales. Las sociedades incluso tienen miedo de futuro. Así que este es un factor muy, muy importante en cómo se desenvuelven después las economías. Y el último punto que yo quiero mencionar es el de exceso de información. A diferencia de lo que ocurría en otras décadas, en las cuales a lo mejor lo que no teníamos era información y eso generaba la desesperación, en este caso hay tanta información y es tan difícil identificar aquellos datos que tienen un fundamento de los que no lo tienen, en general ese nivel de información está causando confusión. Así que al final podemos asumir que estamos en un entorno que está generando muchísima incertidumbre. Esta incertidumbre se traduce en que no vamos a saber cómo se van a comportar las personas de aquí en adelante si cuando empiecen a liberarse las descripciones de las cuarentenas, todos se van a sentir con la confianza de tener una interacción humana como solíamos tenerla. Ejemplo, en algunas ciudades el ir a tomar un café o con sus amigos o tomar una cerveza o ir a un bar o a un pub era una dinámica social muy recurrente y repetitiva semana a semana. Pues tenemos hoy la incertidumbre si esto es algo que se va a seguir manteniendo o va a cambiar. Además, los gustos y las preferencias del consumidor puede que sean distintos. Es cierto que anteriormente había mucha gente que prefería salir a almorzar o a cenar en los restaurantes. Ahora, cuando se reactive la economía, todos vamos a querer seguirlo haciendo, incluso cuando ya no exista el riesgo de contagio. Tal vez los patrones de consumo se modifican de tal forma que las personas ya no quieren seguir haciendo lo que hacían antes. Por ejemplo, se descubren el gusto o el amor por pasar sus propios alimentos en casa en vez de salir a un restaurante a consumirlos. O ver una película en la casa en vez de ir al cine. Sí, hay muchos comportamientos que pueden modificarse. La forma de alimentarse, la forma de vestirse. Por ejemplo, la medida en la cual las personas tendemos a trabajar más desde casa, pues tal vez no necesitamos ya los actores formales que en el pasado se explicaban. Así que, a ver cambios en todos estos sentidos. La adopción de las nuevas tecnologías también es algo que seguramente se verá impactado. Puede que hay algunas tecnologías que se desarrollen más rápido que otras y que las construcciones tiendan a funcionar demasiado más aceleradas. Hola. Por favor, les pido a todos que pongan miedo en sus micrófonos. En general, pues el impacto en la economía va a ser incierto. Algunos habrán podido ver en las noticias hace unas semanas que se esperaba que la recuperación económica asimilara el comportamiento de una UV. Es decir, una caída rápida y un crecimiento igualmente rápido que se la llevaba a un punto muy parecido del cual empezó antes de toda la cuarentena. Hoy parece ser que ya no va a ser el trato. Entonces ya muchas personas empiezan a hablar que el comportamiento va a ser más parecido a una W, con una U, con una doble caída, o con una U, que sería un valle pronunciado. Entonces no sabemos cuál va a ser el impacto final. Podemos descalcular mucho, pero la realidad es que hasta que no lo estemos viviendo, no sabremos bien qué es lo que ocurrirá. Y finalmente el comercio internacional se ve también impactado, en particular lo que tiene que ver con las cadenas productivas, con muchos países reconociendo que hay que aumentar la producción interna para disminuir los riesgos que se tienen en situaciones como esta, en las cuales las economías se cierran y el flujo comercial disminuye. Algo, nuevamente, particularmente importante para el caso de Panamá, pues la gran mayoría de los productos que nosotros consumimos son importados, y cualquier disminución en las cadenas productivas puede eventualmente afectarnos. Entonces este entorno, a ser incierto, genera mucha intranquilidad, y el sentir general de la sociedad denota eso, denota dudas, preocupaciones, intranquilidad. Es algo que se refleja en las noticias, podemos leerlo en las redes sociales, y que cuando yo tengo oportunidad de hablar con personas, principalmente del sector empresarial, siempre lo comparten, hay mucha frustración, inquietud, sobre qué es lo que vamos a hacer, o qué deberíamos de hacer. Entonces aquí viene la propuesta que yo les hago. El primer punto es conservar la calma. Es cierto, parece algo difícil, pero la situación más que desesperación requiere de nosotros calma y prudencia. Y quiero hacer mucho énfasis en que la calma y la prudencia no son lo mismo que lentitud para la toma de decisiones. La calma y la prudencia lo que quiere decir es no tomar decisiones de manera desesperada. Y ahora les trataré de sugerir cómo hacerlo. Desde una perspectiva de negocios, debemos de ver que las crisis no necesariamente son malas. En las crisis se generan muchas oportunidades. Ese es un adagio muy viejo, que dice que las crisis son épocas de oportunidades, y difícilmente lo sentimos así cuando lo estamos viviendo. Cuando nosotros estamos en medio del huracán, sentimos que todo da vueltas, y que nada va a poder salir adelante. Hace poco más de 10 años que vivimos una crisis económica de magnitudes importantes a nivel global, y tenemos elementos que nos ayudan a soportar eso de que las crisis son épocas de oportunidades. Aquí les muestro algunos ejemplos de casos que son muy famosos, que se crearon en la crisis pasada. La idea detrás de estos negocios se desarrolló durante o muy cerca de los meses más críticos de la crisis anterior. Y no solo la idea del negocio se desarrolló en este momento, sino que también fueron fondeadas las ideas. Porque muchas veces nosotros mismos limitamos nuestro campo de visión al encontrar argumentos que sustentan nuestra idea de que la crisis es un periodo difícil y complicado y que necesariamente trae consecuencias negativas. Y he escuchado personas que dicen, bueno, sí, se crearon esas empresas, pero seguramente ya contaban con el dinero, o los emprendedores eran millonarios y podían enfocarse en desarrollar estas ideas. No, ese no es el caso. Muchos de estos emprendimientos que se desarrollaron empezaron como actividades alternativas a la fuente de ingreso principal del emprendedor o fueron desarrolladas por emprendedores que todavía no tenían trabajo, aunque estaban desempleados, o algunos que estaban todavía estudiando. Así que tenían que salir a buscar dinero. Y fueron fondeadas durante la crisis. No solo eso, sino que recibieron valoraciones de más de un billón de dólares en medio de la crisis. Estos logos que les muestro son algunos ejemplos. Eso quiere decir que las crisis generan oportunidades que pueden ser aprovechadas y que pueden recibir el apoyo en términos de capital para seguir adelante. Así que, por eso, mi sugerencia es mantener la calma. Para poder identificar estas oportunidades. El siguiente punto, y esta es parte de la receta de cómo aprovechar ya estas oportunidades, es primero entender a las personas. Ninguno de los emprendimientos que vimos anteriormente pudiera haber sido exitosos si no se hubieran centrado en entender a las personas e identificar sus gustos, sus miedos, sus necesidades. Así que, el primer punto es saber bien qué está sintiendo la gente. Y aquí, soy muy cauteloso en utilizar el término de gente o las personas y no hablar de nuestros clientes o usuarios. ¿Por qué? Para los negocios que son existentes, que ya están corriendo, existe una tendencia a enfocarse en quienes actualmente son nuestros clientes o usuarios. Y eso puede acortar el alcance del mercado que tengamos. Durante la crisis se generan muchos cambios, y eso es lo que traté de reflejar en las primeras diapositivas. La incertidumbre y el momento de impacto genera que los comportamientos, los gustos cambien. Y eso hace que quienes podían haber sido nuestros clientes o usuarios ya no sean los únicos a los que podemos atender o incluso que ellos hoy se atenejen más en términos de comportamiento a un grupo muchísimo más grande. Entonces, debemos de enfocarnos en entender a las personas en general. Si hemos hecho la tarea de entender a las personas, vamos a ver que todos en algún momento siempre tenemos un problema. Un problema no bajo la definición de una situación negativa, sino desde la perspectiva de algo que queremos resolver o una necesidad que queremos resolver. Y la mejor forma de nosotros poder resolver una necesidad y por ende encontrar una oportunidad desde una perspectiva de negocio es entendiendo esa situación desde muchos ámbitos distintos. El poder reinterpretar lo que es una situación, una necesidad o un problema nos da la oportunidad de ofrecer soluciones que son muy variadas. Y eso es algo que tradicionalmente nos cuesta trabajo. Si identificar los sentimientos de las personas, generar enfatía es difícil, el poder aislarse de la perspectiva tradicional que tenemos y entender cualquier situación de diversa índole de formas distintas es todavía más difícil. ¿Por qué? Porque siempre estamos nosotros percibiendo las cosas desde la visión limitada que tenemos, con los sesgos, con los paradigmas que hemos venido desarrollando a lo largo de nuestra vida. Por eso, tener una amplitud sobre el entendimiento de una situación es hacerlo en conjunto. La recomendación que hacemos para que uno pueda resignificar lo que es ese problema es estar acompañado por personas que tengan sesgos o paradigmas distintos a los nuestros. Un ejemplo muy sencillo puede ser tratar de entender una situación acompañado de personas que tengan una formación distinta a la mía o que tengan un rango de edad distinto al mío o que sean del sexo opuesto al mío, etc. Esto ayuda a tener distintos puntos de vista. Y es muy difícil porque, como seres humanos, tendemos siempre a reunirnos o a tener una mejor convivencia con aquellos que son semejantes a nosotros. Y tendemos a generar rechazo para quienes son distintos. Y el actuar de esta manera, rechazar a quienes son distintos a nosotros, lo que hace es que nos limita la oportunidad de definir un problema. Quiero aprovechar este punto para dar un ejemplo de qué es lo que analizamos nosotros desde el banco en el área de innovación y cómo amplía las posibilidades de poder identificar el problema de una forma diferente. En la banca es muy común que se presenten problemas como el reducir la fila de las sucursales. Bueno, este era un problema que se daba antes de la cuarentena, pero continuamente se presentaban desafíos de este estilo. ¿Cómo reducimos la fila de las sucursales? Y cuando nosotros definimos el problema de esta manera, acotamos las soluciones para atender ese hecho puntual. Por ejemplo, poniendo más cajeros, cambiando de filas individuales a unifila, cambiando algunos procesos, etc. Pero tal vez la solución puede ser muchísimo más profunda. Y aquí es cuando replantear el problema de una forma diferente nos ayuda. ¿Qué tan distinto, cuáles oportunidades nos permite ascender el problema de cómo mejoramos la atención al cliente? ¿Cómo mejoramos la percepción del cliente? O la percepción de agilidad del banco desde el cliente. Esto nos abre un sinfín de oportunidades de digitalizar algunos procesos, eliminar procesos, eliminar sucursales y direccionar a canales alternos. Entonces, es crítico el poder replantear el problema de otras formas para poder tener una amplitud de solución. La siguiente recomendación es generar muchas ideas. Una idea no basta. El proponer el desarrollo de canales digitales ante el desafío anterior es muy limitado, porque a lo mejor solamente le estamos dando la solución a unas cuantas personas. Tal vez haya un grupo de nuestros clientes que no le interesa, no quiere o no puede utilizar canales digitales. Y limitarnos solamente a esa idea, pues, nos va a acotar la aceptación que pueda tener nuestra respuesta. Lo que tenemos que hacer en este punto es generar tantas ideas y tan diversas como se pueda, de tal forma que después podamos evaluar si son válidas para tener esta solución o no. Entonces, la invitación aquí es tener ideas sin tener ningún filtro. Ni siquiera se cuestionen en este momento si esas ideas van a ser exitosas o no. Hay veces que una idea que aparece inicialmente como algo no muy relevante puede crecer de tal forma que se convierte en el Game Changer. Un ejemplo práctico fue el D&D. Cuando uno de los fundadores del D&D propuso este modelo de negocios, él estaba durmiendo en un sofá de unos amigos porque no podía encontrar un lugar que alquilar para una estancia que tenía que tener. Entonces, lo primero que se le ocurrió era alquilar sofás en apartamentos o en casas que tuvieran ese espacio disponible. Y la idea no era tan profunda como lo que terminó convirtiéndose. Era una idea rápida, muy vaga, que después de analizarla más, se pudo ir desarrollando y convirtiéndose en lo que hoy ya se había visto. Entonces, este es un ejemplo de cómo no debemos de juntar y eliminar a las ideas en este momento, sino que lo mejor es dejarla fluir, tantas como se pueda. El quinto paso para esta receta es preparar propuestas de soluciones. Tomar las ideas que generamos en el paso anterior y unirlas en conceptos que se le puedan presentar a los clientes y que atiendan las situaciones que vimos en el paso inicial. Es decir, ¿cuáles son esas necesidades que tiene el cliente? ¿Cómo las podemos solucionar con las ideas que tuvimos en el paso anterior? Para ello hay que agruparlas y preparar una propuesta de solución. Nuevamente, aquí tampoco tenemos que tener juicios sobre si van a ser exitosas o no. Es necesario cuando trabajamos con un equipo y que surgen varias ideas que después evolucionan a contra estos y que las personas empiezan a proponer siempre, las interpretamos desde nuestros amigos y algunos dicen, no, esta idea que yo le propuse no va a ser exitosa porque la mía es más sólida, la mía tiene más elementos, la mía es mejor. En este momento no debemos hacer eso porque nos perdemos la oportunidad de encontrar algo que va a ser muy valioso y que después, con un poco de trabajo, puede convertirse en un utilizador importante. El siguiente paso es probar. Ya que nosotros desarrollamos esos conceptos, esas propuestas de solución, hay que salir a la calle con las personas que tienen la necesidad y ver qué es lo que nos dicen. En esta etapa, muchas veces los emprendedores tienen resistencia porque dicen, pero ¿cómo voy a probar si todavía no lo he desarrollado? Tengo que desarrollar un producto, lo cual es muy costoso, antes de poder probar. Y ese no es el espíritu de este paso. El espíritu de este paso es poder generar versiones muy rudimentales de lo que nosotros estamos proponiendo como solución y llevárselos a las personas, exponerlo ante las personas para que nos retroalimenten y nos digan qué opinan sobre eso. Hay un caso muy usado en innovación y es de la forma en la que George Lucas le vendió a los estudios la idea de crear Star Wars. Y para mí es una lección muy importante de cómo la apertura para hacer las cosas de forma sencilla puede rendir frutos muy importantes. George Lucas lo que hizo es que dibujó o matizó las principales escenas de Star Wars y se las mostró a los ejecutivos que eventualmente podrían producir las películas, las cartas cinematográficas. Y fue así como logró conseguir el apoyo para desarrollar la saga de Star Wars. No tuvo que realizar una inversión en filmar parte de la película, no tuvo que contratar actores para actuar y demostrar lo que quería proponer. Lo único que tuvo que hacer fue generar algunos bosquejos muy amplios, de muy baja resolución, para compartirlos y poder transmitir la idea y que los ejecutivos pudieran empezar a percibir las sensaciones que su propuesta trataba de atender. En otros ejemplos, ejemplos un poco más terrenales, vemos que a veces antes de desarrollar alguna app podemos simplemente hacer dibujos o esquemas de lo que sería la app y mostrárselo a las personas y ver cuál es su reacción. A esto es a lo que me refiero en la etapa de probar. Es tener algún elemento que no represente un esfuerzo considerable en términos de inversión de tiempo o de recursos financieros, pero que nos permita obtener retroalimentación de las personas para saber si efectivamente funcionan como nosotros queríamos que funcionaran. Y cuando tengamos esa retroalimentación vamos a ser capaces de poder crear lo que es un mínimo producto viable. Eso que quiere decir un mínimo producto viable es un elemento que nosotros ya podemos llegar a ofrecer a un mercado un poquito más amplio de manera formal, pero que no representa la versión final de lo que queremos hacer. Hay otro ejemplo muy típico en innovación y es que el mínimo producto viable se dice que para resolver la necesidad de transporte de una persona puede ser cobrecerle una patineta, que sería el primer mínimo producto viable, que después evolucione a un scooter, que el scooter después evolucione a una motocicleta y que la motocicleta eventualmente evolucione a un auto. Hay algunas cosas que pueden criticar sobre este ejemplo, pero es simplemente para demostrar de forma muy, muy general a lo que se refiere al mínimo producto viable. Se refiere a no apuntar a tener un producto viable, completamente terminado, que contenga todas las características deseables, sino sacar algo que sea elemental, que atienda la necesidad básica que tratamos a identificar y que más adelante podamos ir pudiendo en la medida en la que vayan usándolo los consumidores. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en varias empresas internacionales en varios países. Y esta es la parte que representa el primer cambio o el cambio de paradigma más importante de la forma en la que operan las empresas tradicionales. Y es que la mayoría de los corporativos se formaban en un periodo en el cual los proyectos eran proyectos de largo alcance, de larga duración, y que eran muy ambiciosos en cuanto al contenido. Y que enfocaban en brindarle al usuario o al cliente una solución completa a sus necesidades. El problema con este esquema de trabajo es que esos proyectos tienden a durar tanto tiempo que el comportamiento del consumidor ya cambió para cuando están listos. En algunos casos todavía se mantiene, pero resulta que la propuesta de solución no era idónea para el cliente. Y ya se invirtieron muchos recursos en eso y pasó mucho tiempo. Y la otra es que se pierde la oportunidad de tener una retroalimentación activa de parte de los usuarios que nos diga qué debemos de ajustar y cómo hacerlo. Ese esquema ha sido uno de los principales transformadores de la industria del software. Las apps que hoy en día utilizamos, tanto en nuestros teléfonos celulares como en nuestras computadoras, se actualizan continuamente. Y es porque siguen en parte este principio en el cual nos están ofreciendo productos que van satisfaciendo nuestras necesidades básicas y cada vez más en cada iteración empiezan a agregarle o mejorar una funcionalidad en función al uso que vamos teniendo. Gracias a eso pueden salir actualizaciones continuamente. Y parece que ahora, por ejemplo, desde el ámbito de las apps, vivimos en un entorno en el cual las actualizaciones son casi diarias. Anteriormente, cuando se desarrollaba un software, como por ejemplo Windows o toda la suite de Office, estos tardaban años en salida al mercado porque se producían hasta el más mínimo detalle. Y cuando salían, empezaban a enfrentar el reto del uso de los usuarios y empezaban a recabar necesidades de cambio. Entonces, este es un factor de éxito en la economía que vivimos hoy en día. Por eso es que quiero dedicarle unos minutos más que al resto de la presentación. Desde mi experiencia ha sido el principal aporte de las nuevas metodologías que nosotros sugerimos desde el área de innovación. Y me permito leer lo que aparece en pantalla porque son las palabras de Eric Rice que divulgó este concepto y él lo dice mejor que nada. El mínimo producto viable es la versión de un producto nuevo que permite al equipo recolectar la máxima cantidad de conocimiento validado de los clientes con el menor esfuerzo posible. Bueno, ¿por qué crear un mínimo producto viable? Primero, porque el mínimo producto viable nos permite transmitirle al consumidor cuál es nuestra principal propuesta de solución. el elemento más básico de lo que nosotros le estamos proponiendo. Vamos a buscar algunos ejemplos sencillos. Nuevamente, vamos con Airbnb. Cuando surgió la idea de Airbnb, no había tantos elementos como hay hoy. Hoy, la plataforma te permite no solamente alquilar lugares, sino que puedes incluso alquilar experiencias. Y eso no es la propuesta central del negocio. La propuesta central de ellos es ofrecer alocamiento de una forma sencilla, de persona a persona. Y eso se basa simplemente con poder permitir reservar el alocamiento. A lo mejor, sin que exista mucha información sobre qué es lo que puedo hacer, cómo lo puedo hacer, sino en una primera etapa, un mínimo producto viable para Airbnb, pues era el permitir hacer una reserva de un lugar donde yo quiero ir. El segundo punto es que tiene todas las características que nosotros consideramos como esenciales del producto y nos permiten ofrecerse lo hacía al cliente. Que el cliente sea capaz de identificar esa propuesta de valor que nosotros le estamos ofreciendo. Y en este momento, como les decía, no está enriquecida la propuesta con algunos esquemas secundarios. Tiene que ser viable, o el hecho de que sea mínimo producto viable, se resumen el hecho de que debemos de ser capaces de producirlo y de que atienda a las necesidades de algunas personas. Pero si seguimos los pasos que aquí les he compartido, pues definitivamente estará orientado a satisfacer esas necesidades que realizamos en el inicio. Nos permite verificar que su uso satisface la necesidad original que nosotros identificamos y al ser de bajo alcance, es decir, al ser una primera versión sencilla, simplificada, no compromete muchos recursos de las empresas o del emprendedor. Y es algo que nos permite empezar a comercializar algo, incluso en muchos casos empezar a tener ingresos, lo cual es la mejor señal de que el producto es capaz de resolver una necesidad. Cuando un producto o un servicio se vende en una economía abierta, eso nos demuestra que está siendo percibido como un objeto de valor por parte de los usuarios. Y eso es a lo que apunta el mínimo producto viable. La forma de construirlo puede ser desde elementos sencillos como una presentación, un diagrama, una landing page, una app para algunas personas, para quienes se les facilite ese tema. Pueden desarrollar una app sencilla para que los usuarios empiecen a utilizarlo. Debemos de poder medir esas interacciones, ser capaces de identificar con qué fluidez se utiliza en el producto, qué tan claro está, qué problema se presenta, para que esto lo podamos nosotros aprovechar y mejorar nuestra propuesta. Y ese es el tercer punto para hacer esta diapositiva de aprendizaje. Para verificar que tenemos nosotros un mínimo producto viable, tenemos que recabar información del mercado, ver si nuestro objetivo, nuestro mercado objetivo lo está utilizando, si resolvió las necesidades que tenemos que entregar para ellos. Para eso debemos de tener muy claro a quién estamos dirigiendo esta propuesta, cuáles son los comportamientos que delimitan a las personas a quienes estamos presentando este producto. Hay que hacer un cuestionario para ver cuál es la respuesta de los consumidores, tener claras cuáles son nuestras hipótesis. Cuando nosotros ofrecemos un nuevo producto, tenemos muchas hipótesis del mismo. Y las hipótesis principales son que lo que nosotros tenemos va a resolver la necesidad que habíamos identificado. Incluso todavía más atrás, que efectivamente el usuario tiene el problema, la necesidad que nosotros pensábamos que tenía. Y el mínimo producto viable nos ayuda a ir resolviendo esta hipótesis. Un mínimo producto viable tiene que ser un elemento que nos permita darle respuesta a esas hipótesis iniciales. El cuarto punto es determinar el proceso o el grupo en el cual el cliente va a estar en contacto con este producto. Tenemos que ser capaces de identificar todas esas funcionalidades y consolidando toda esta información pues construir este producto. ¿Con quiénes debemos de probar el producto? Primero, buscar gente que esté dispuesta a brindarnos retroalimentación y preferiblemente que representen las personas que tienen de manera más clara o que les presenta el reto que nosotros estamos tratando de resolver. usualmente se recomienda que los mínimos productos de Andes se prueben con un grupo de clientes que sean leales a la empresa o en el caso de nuevos emprendimientos con el grupo de Friends and Family pero lo que tenemos que buscar es que ese grupo con el que probamos forme parte del grupo de personas que tienen el desafío o el problema que nosotros queremos resolver. Por ejemplo, yo no voy a probar con mi papá una app para escuchar música en el celular de una manera distinta porque dentro de que mi papá no escucha música. Entonces, por más que forme parte de mi círculo cercano de confianza donde sé que él en cualquier cosa tratará de darme la retroalimentación honesta, pues no me sirve de nada irle a presentar algo donde él no tiene una necesidad. Entonces, es muy importante que seamos muy cautelosos en definir con quiénes vamos a, a quiénes nos vamos a acercar este mínimo producto viable. Y bueno, lo que yo les acabo de comentar es de alguna forma lo que la mayoría de las metodologías de innovación abordan, algunas con mayor énfasis en un paso o en otro, pero que los pasos se resumen en primero generar empatía con los clientes, dos, redefinir el problema, tres, crear ideas, generar ideas, cuatro, preparar un prototipo y cinco, probar. La propuesta que yo les hice aquí pues es en mis palabras pero trata de resumir de alguna manera lo que todas estas metodologías proponen. Y con esto quiero abrir el espacio para preguntas y respuestas y esplazar. Bueno, esto es chat de la reunión pueden empezar a colocar sus preguntas y pueden ver en la barra donde está el micrófono y el video hay una opción en celeste como si fuera una burbuja que pueden abrir el chat del espacio. Entonces, ahí pueden ir colocando sus preguntas si tienen algunas. Aquí Jorge Sandoval pregunta ¿cómo fomentas ese cambio de cultura para que tus propuestas permanen en la organización? ¿Me escuchas? Sí. Primero depende de la organización. Si es una organización grande la propuesta que nosotros hacemos es tomar un desafío pequeño que no tenga la atención de la mayoría de las personas pero que sea un dolor como una pequeña tierra en el zapato seguir esas metodologías resolverlos y entregarles un ejemplo de solución ya siguiendo esas metodologías. Lo que personalmente siento que ayuda más para generar ese cambio o esa adopción por parte de la organización es ver los resultados ver cómo las metodologías más allá de la teoría son capaces de brindar soluciones muy puntuales. En las empresas tradicionales usualmente hay encepticismo sobre cambios y estas formas de trabajo hay que abordarlo a través de algunos proyectos que sí estén conscientes las organizaciones que están ahí que son un problema por resolver pero que no tengan la atención principal para tener espacio para utilizar metodologías distintas. Y en empresas mucho más pequeñas pues ahí mi sugerencia es darles la oportunidad de atender un desafío siguiendo estos pasos y ver los resultados y compararnos contra la manera en la que han venido a trabajar. Bueno y aquí Plinio pregunta ¿qué áreas de la economía cree usted que puedan ser de mayor impacto para el nuevo inicio a sabiendas de que la salud la educación y la alimentación van en punta? De mayor impacto es decir que vayan a tener más potencial de crecimiento transformación no me me gustaría que me diga perfecto Bueno las áreas de transporte el transporte pienso que va a ser un sector que se va a haber vetado de manera fundamental obviamente está prácticamente pero cuando se reactiva la economía va a haber la necesidad de transportar personas bienes y va a exigir que se replantee y aquellas empresas que tengan las propuestas más interesantes son las que van a ser ganadoras además pues creo que los servicios en términos generales van a van a verse modificados las relaciones laborales creo que van a pasar por un periodo de cambio estamos muy acostumbrados a la relación tradicional de trabajo de una persona con una empresa digamos que las las nuevas empresas como como Uber como 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 Calify y como Apetito 24 pues ya empezaban a tener una propuesta un poquito diferente donde había más flexibilidad desde la persona y trabajaba en el momento en que quería creo que en general las economías no habían llegado a adoptar tanto ese esquema de trabajo creo que va a cobrar más importancia porque permite a las empresas variabilizar sus costos es decir que su capacidad se incremente o disminuya en función de la demanda de forma muy rápida le permite también a las personas explotar al máximo su capacidad a un empleador sino poder subastarnos sus servicios a varios así que ahí tengo la oportunidad de ver cambios importantes en casi todas las industrias y son principalmente los que yo resaltaría listo también preguntan para una empresa que esté operando considerando la situación actual ¿cuál de los pasos recomendaría tener mayor enfoque? Yo empezaría por entender las personas porque incluso en las industrias no se han visto afectadas los comportamientos de las personas puede que eventualmente abran la oportunidad para un competidor distinto por ejemplo los supermercados y las tiendas de abarrotes pues están viviendo incluso una época de bonanza porque la demanda que han mantenido va a incrementar eso no quiere decir que cuando regresemos a la actividad normal los consumidores vayan a seguir comprando de la misma forma puede que ya tengan algunos gustos distintos o en general cambien sus comportamientos de tal forma que otros competidores puedan satisfacerlos mejor y que eventualmente pudiéramos nosotros perder ese negocio que estábamos contentados porque no habíamos sido afectados durante esta época así que para mí lo esencial es analizar a las personas entender cuáles son sus comportamientos y desde ahí identificar si es necesario hacer un reemplazamiento en el negocio o continuar como tiene ok bueno aquí piden si puedes ampliar la parte de saber cómo sabe él si tiene un producto mínimo viable o sea quiere ampliar la parte de cómo saber si tienes un producto mínimo viable ok a ver primero quiero referirlos a un sitio de nuestra casa matriz de el sitio de innovación del Grupo Val Colombia donde pueden encontrar mucha información al respecto voy a pasar la diapositiva la dirección es www.grupomascolombia.com diagonal innovación innovación con doble n y ahí pueden encontrar esta información y muchas más cosas que seguramente les servirán como emprendedores para profundizar un poquito en esto un mínimo producto viable viable es aquel que permite que se lo entreguen al cliente que lo use que lo consume sin que tú lo estés guiando y que él pueda usarlo como cualquier producto descifrar su uso y decir o decidir si satisface sus necesidades o no un mínimo producto viable tiene que ser algo que tú seas capaz de crear en poco tiempo y con pocos recursos que no requiera una complejidad importante y que no comprometa una porción importante del capital de la empresa un mínimo producto viable si vaya no debe poner en riesgo la viabilidad de la empresa porque precisamente se hizo de forma tan sencilla traerse escalando poco a poco finalmente diría tiene que ser un producto que nos permita admitirle a las personas que es lo que queremos hacer y que esté claro por sí mismo es decir la patinata te sirve para moverse de un lado para otro no te sirve para ser utilizada como un mueble en la casa es claro que si te doy una patina es para trasladarte para trasladarte del trabajo o para jugar eso es otra cosa pero la insuficiencia debe ser de estar muy fácil de identificar qué es lo que está tratando de solucionar listo aquí Giovanna quisiera saber cómo puede aplicar la innovación para salones de bebida bueno hay mucha a ver a nivel de los pasos que es lo que yo haría primero enfondría al consumidor quisiera yo me pondría a entenderlo para saber si todo va a estar dispuesto a asistir a un lugar público con la presencia de varias personas a lo mejor a lo mejor los consumidores empiezan a pedir algo que sea más uno a uno y en vez de tener un espacio físico dedicado a ello pues a lo mejor los consumidores empiezan a ser más abiertos a la posibilidad de que los vayan a atender a sus domicilios o el tema de la cita sea muchísimo más preponderante y que los espacios estén más preparados la gente tenga muchísimas más que pueda realizar a lo mejor hasta más actividades mientras que está en el salón de belleza que simplemente en el cabello depende mucho del usuario porque los consumidores de belleza a veces porque no son no se utilizan simplemente para razones de apariencia sino que para algunas personas puede ser como esparcimiento entonces si lo es pues hay que ver cómo se puede complementar esa necesidad de esparcimiento con otras cosas puede ser desde otorgar un café ser un lugar donde se pueda compartir temas de interés no se no se hay guías entonces todo parte nuevamente de entender entender a los a las personas saber cuáles son sus necesidades y a partir de eso bueno y probarlas y aquellas que tengan un buen resultado pues evolucionarlas hasta tener un mínimo producto viable y seguir probando listo bueno para cumplir con el tiempo y con respeto a los demás vamos a terminar de poner una pregunta y el resto lo vamos a estar respondiendo por correo aquí aquí jacob a ti pregunta que recomiendas de cómo entender a los clientes o relacionados ¿qué libro recomiendas para entender mejor a los clientes? yo no tengo ahorita en la mente un libro en particular básicamente nosotros trabajamos con metodologías expresamente desarrolladas por consultores pero lo que puedo hacer es puedo ver cuáles serían los mejores y los que tienen más énfasis en esta etapa y compartírtelos para que se nos hagan llegar listo bueno muchas gracias Paco por este espacio la verdad es que nos has compartido información súper valiosa y bueno muchas gracias a todos por estar presentes espero que haya sido descubrado que pueda utilizar toda esta información como una herramienta para sus negocios o a nivel personal para poder afrontar esta situación y bueno esperemos que verlos en otros espacios que vayamos a tener el próximo viernes vamos a tener cinco lecciones de mercadeo que nos deja el COVID por si no se bebe así que estén pendientes de nuestras redes sociales para que se puedan registrar en nuestros próximos talleres virtuales muchas gracias a todos y muchas gracias Paco por el espacio esperemos que estén muy bien gracias 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 Gracias.